el frío ya está presente acá en la ciudad les muestro cómo está mi patio y me los voy a llevar a dar un recorrido por las calles para que usted conozca cómo nos vemos y cómo la pasamos bajo la nieve. Vámonos. Y bueno, tú que me estás viendo, que piensas venir a vivirte a Canadá, lo primero que debes hacer cuando neva es salir a despejar la salida y entrada de tu vehículo para que no se te acumule la nieve y después freezes, se te haga hielo, se te haga un gran témpano que te pueda deslizar el vehículo cuando quieras salir de tu casa. Así es que debes de tomarlo en cuenta y tener mucho cuidado cuando vas a manejar bajo la nieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!